Música Soy la hermana María del Carmen Martínez Hernández, soy originaria de Lagos de Moreno, Jalisco y tengo 51 años en la vida religiosa. Música Yo tenía 19 años cuando conocí a las hermanas y vi que eran misioneras y que tenían todo el ideal que yo deseaba. Era contemplativa, misionera, tenía el Santísimo Sacramento y la Santísima Virgen de Guadalupe. Música Pues cuando uno es joven tiene uno muchos sueños, muchos ideales que se van concretando según las situaciones que Dios le va permitiendo a uno. En primer lugar, no me satisfacían mucho las ofertas que el mundo me ofrece. Y en segundo lugar, el Señor me empezaba a atraer y Jesús me empezaba a enamorar. Música Yo ingresé a los 23 años, los acababa de cumplir y nunca me he arrepentido. Ha sido una gracia muy grande de Dios dedicarle mi vida. Música Música Han sido las universitarias de Pamplona, España, en la Universidad de Navarra. Y después fui trasladada a Irlanda, a donde ahí pude vivir mi vida contemplativa y activa. Ya que Irlanda tiene unas vistas bellísimas y también la religiosidad de nuestros vecinos que mandaban a sus niños a la devoción a la Santísima Virgen. Siempre realizábamos el Rosario de Mayo y los niños venían con mucho gusto a cantar y a rezar el Rosario. Después me quedé en México, fui trasladada a México, donde he estado en la Casa de Arandas, en Islán del Río, enseñando inglés y música. Y también el apostolado que más me ha gustado es enseñar las Sagradas Escrituras, cosa que he hecho ya por varios años. Música He querido vivir y hacer el ideal de nuestra madre, que todos le conozcan y le amen. Y no hay manera mejor que conocer las Sagradas Escrituras, especialmente los Evangelios. Música Decídete, vale la pena vivir para Cristo. Venga la pena vivir para Dios, amalo y entrégate a Él y a la salvación de las almas. Música Ven con tu agilidad Ven con tu amor Con tu verdad Y con tu espíritu Ven conmigo Música 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 Música